La experiencia en el continente europeo le dejó a Paula Patiño su primer mundial élite. En Bergen, Noruega, la ciclista antioqueña demostró su proyección en la ruta. Encontrarme allá con corredoras de tan alto nivel y poder lograr entrar ahí en el grupo principal y ser la mejor latinoamericana, creo que me llena de mucha confianza. Fueron seis meses en que la pedalista de las cejas se concentró en el continente europeo. En el Centro de Alto Rendimiento de la Unión Ciclista Internacional empezó la preparación para su sueño, Tokio 2020. Sería como mi gran sueño estar en la Olimpiada y pensar mucho en eso y seguir el proceso para lograr ir a esta. Un talento que descubrió el padre de Fernando Gaviria, quien vio la potencia en cada pedaleo. Los fuertes de Paula son la dedicación, la entrega, el amor por el ciclismo y ya que cuando se mete en el cuento va para adelante. Paula Patiño cerrará su año en Colombia. Para 2018 ya tiene la propuesta para regresar a una nueva concentración en territorio europeo. ¡Gracias!